María Chica Mamil Que no me vea asistir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Morriendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Gracias, arriba Sinaloa Muy bien, adiós Sinaloa Muchas mujeres ya enamoradas Está bien de José Alberto